Es jueves y es día de la colaboración de Rocío González, vamos a ver con qué nos sorprende hoy. El jueves de la semana pasada habló de quién era primero, si la suegra, la mamá o la pareja. Y estuvo escalofriante el tema. Hoy, ¿qué traes? ¿Y qué tal su participación? Sí, muy bien. Oye, pues este también... Ay, no, me encanta el auditorio de Así Sucede, Carlos Martín, porque este también lo saqué de Pregunta del Auditorio. Ahí te va. ¿De qué es? Porque no lo saben, ni te lo dije antes. Ahí te va. ¿Por qué los hombres aman a las mujeres? Uy, ¿y te pones...? ¿Por qué un hombre ama a una mujer? Yo no podría amar a un hombre. Ay, bueno, no me refiero a eso. ¿Qué tipo de mujeres son dignas de amarse, Carlos Martín? A ver, más traducido. Es que está más fácil. ¿Por qué un hombre ama a una mujer? Yo pensé que ibas a decir, ¿por qué un hombre ama a las cabronas? Pero no es eso. Va de la mano. Sí, es muy parecido, es muy parecido. ¿Sí? Sí. Yo digo, ¿qué es lo que te encanta de una mujer? Exacto. A ver, eso está más traducidito. Me encanta su inteligencia. Ajá. Me encanta su belleza. Ajá. Me encanta su prudencia. Híjoles. Me encanta su entusiasmo. Ajá. Me encanta su trabajo. Ajá. Cuando tienen plática. Claro. Y ya cuando nos reúnes todos esos elementos, ya lo demás es lo de menos. Ok, muy bien. No, pues ya ahí caes cadáver, ¿no? Sí. Y tal cual, Carlos, traigo seis puntos importantes que creo que en esos seis puntos importantes tiene que ver lo que has dicho. El primer punto que traigo es cuando, y es que, ay, bueno, a ver, ahí te va. ¿Cuándo puede proteger a la mujer? Ajá. Y es que ahora somos, de veras, perdónenme, chicas del coro, pero ahí va con el garrafón y entonces el marido está viendo el partido, la tele, lo que sea, y llega hasta bufamos, ¿no? Así como, ah, ¿no? Como para ver qué haces. Pero además llegan haciendo teatro de más, ¿no? Exacto. Oh, sí, ¿no? Sí, ni cómo ayudarme, ni cómo ayudarlas, en serio, ¿no? Y entonces, claro, que el hombre, con el control, es como, ah, ya llegaste, ¿no? A ver, en su mejor papel, va, hombre, mujer, vas. Apúrale, ponme el garrafón que tengo sed, me traes un vasito. No, no, neta, 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 no, no dices eso, estoy segura que no. O sea, dices, eh, ya llegaste, ¿te ayudó? No. Y entonces, la mujer, en nuestro mejor papel, la mujer, no, yo puedo sola. Y el hombre, pero te sale tan bien, te sale tan bien. Y el hombre dice, ah, ok, chido, sale, ahí me pasas una agüita, no, una chela mejor, ¿no? Y la mujer, qué poca. Ah, ok. Esto es actuado, yo no lo hago, ¿no? No, 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 no. Pero bueno, entonces, primer punto, ¿cuándo el hombre puede proteger a la mujer? Ese es el tipo de mujeres que los hombres aman. ¿Cómo te va a amar, reina linda, verdad, si te la pasas haciéndote la superwoman y no te dejas proteger? Entonces, aguas, chicas, ¿ok? Cuando valora, o sea, cuando, a ver, un hombre ama a una mujer, cuando valora y agradece lo que le hace, la que le hace ver sus errores con inteligencia emocional. Es muy diferente decirle a mi pareja. No seas güey. Exactamente, a decir, oye, amor, yo creo que se me hace importante lo que hiciste en el trabajo, con tus papis, con tus hermanos, sin embargo, creo yo que la cagaste. ¡No! Bueno, pero es que nadie me la cree, nadie me la cree. Pero de veras, si empiezo así, con todo el amor del mundo, es no manches, Carlitos, neta, ¿no? De veras, eres súper abusado en esto y neta, ¿qué te pasó con esto? Ahí sí la regaste, ¿no? Neta, te hago ver tus errores, en verdad, con inteligencia emocional. Y esto es bien, bien importante, por favor, chicas, ¿no? Se tiren y así como, ay, pero de veras, no rebusas por... Aguas, aguas. Ahí ya lo enojaste, cuando le empiezas a decir así ya de entrada lo enojaste. Por supuesto, por supuesto. Punto número tres. La que no depende de él, en serio, chicas, la que no depende de él emocionalmente, y, o sea, no es una carga. Somos compañeros de vida y estamos a un lado. Esto de, ¿te acuerdas? Tus papás y mis papás eran detrás de un hombre o de un gran hombre hay una gran mujer. Y dijera alguien, sorprendida. ¿Por qué haces así? Atrás. Pues sí, pero no es atrás, es a un lado. ¿Por qué atrás, Carlos? Es que así decían los abuelos. Exacto. Somos parejos, somos pareja. Y entonces el hombre no carga a su mujer y la mujer no carga al hombre. Y no estoy hablando nada más de matrimonio, ¿eh? Hablo de cualquier relación de pareja en la que yo tengo que empezar a cargar, sea físicamente, emocionalmente, económicamente, socialmente. Neta, bye. No me interesa y no me interesa seguir en la relación. ¿Ok? Un hombre ama a una mujer cuando ella es responsable de sus necesidades. ¿Tienes un ejemplo? O más traducidito. A ver, a ver, a ver. A ver. Cuando ella es responsable de sus necesidades, es muy diferente a decirte con esta voz que a mí me enchila, neta. Es que me chocen. ¿Me ayudas? ¿Cómo ves, papi? ¿Me ayudas? Neta. O sea, necesitas que hasta trascámaras. Neta. O sea, es... Yo puedo, yo soy capaz, y yo soy responsable, independiente, organizada, tan capaz como tú y tan complementaria que me relaciono contigo. Entonces, una mujer que hace responsable a su pareja de sus necesidades, en serio, no se le antoja a ningún hombre. ¿Coincides conmigo? ¿El antojo habría que ver? A ver. Sí. O sea, a lo que me refiero es que haga lo que ella puede hacer, hasta cambiar una llanta, en serio. Contrata a lo que hay, a man, a no sé ni cómo se llama, pero en serio es... Ay, no, no. Para esas cosas, nomás déjalo en la intimidad sexual. Pero para otras cosas, contacta con tus necesidades y no pidas ese tipo de ayuda, ni te pongas en el papel de víctima. ¿Ok? Lo dijiste, Carlos Martín. Porque si no, entonces sí te pones atrás de él. Sí, neta sí. Y entonces, hay una parte linda, sí, porque el hombre ahí alimenta su ego y entonces yo la protejo, yo hago. Eso cansa, eso cansa. Neta, qué flojera. Otro punto que dijiste, Carlos Martín, cuando una mujer tiene autoestima alta y pide específicamente lo que necesita, eso enamora a un hombre. Y no es desde la parte de, ay, me ayudas, este, ¿cómo ves? Y entonces, pues yo quería. O el mentado, ¿qué tienes? Y la mujer, nada. Y la mujer, ah, ok. Digo, el hombre dice, ah, ok, bye. Ay, ¿por qué no me preguntas? Pues me dijiste que nada. No, no, pero pregúntame más. Ese juego sí es muy común. Es muy común. Y es muy, muy cansado. Muy feo. Muy feo, muy cansado. Y sí genera conflicto y sí genera divorcio. ¿Ok? Una mujer que se ama a sí misma y que permite, y no es que se lo permita al hombre, pero cuando puede respetar que el hombre se ama a sí mismo. ¿Sabes qué escuché esta semana en terapia? Me dijo una señora, este, le digo, ¿te gusta tu esposo? ¿Lo admiras? ¿Y qué ves? O sea, dime tres características que admires de tu esposo. Y entonces ya me dijo, es súper responsable, es guapísimo, es súper trabajador, órale. ¿Y hace cuánto no se lo dices? No, 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 no se lo voy a decir. ¿Pos? Porque capaz que se cree. Y se cree guapo y entonces va a andar por ahí ligando y coqueteando porque entonces va a saber guapo, se va a saber trabajador y entonces su ego se lo voy a alimentar. No, reina, no te sientas tan poderosa, contigo o sin tigo. El hombre tiene un muy buen ego y entonces lo puede desarrollar desarrollar como quiera, donde quiera y como se le dé su gana. ¿Ok? Sí. Y cuando reconoce al hombre, primero, esto es una máxima, en verdad, quieren seguir una buena relación de pareja. Mujeres, cuando reconoces al hombre que vive contigo, que está contigo, del que estás enamorada, supongo, que lo reconoces primero por lo que es, segundo, por lo que hace y tercero, por lo que tiene. ¿Clarísimo? ¿No te encantaría y no amas a una mujer por esas características? Oye, que me ame por el ser que soy, que me ame por lo que hago y ya después, como decías alguna vez en algún programa, dinero mata carita, o sea, cartera mata carita, pero ese ya es al último. Primeramente por el ser que eres, luego por lo que haces y luego por lo que tienes. ¿Cómo ve usted? Ahora entiendo por qué me llueve. ¿Por qué qué? Me llueve. No, 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 no. ¿Por qué te llueve? Pues porque así soy. Ah, entonces igual me echaré otra semanita para decir ¿por qué una mujer ama a los hombres? Que eso está por demás, Carlitos, y lo podría yo decir ahorita en tres minutos. A ver. No, tú. A ver, ¿por qué una mujer ama a los hombres? ¿Por qué las escucha? ¿Por qué las entiende? ¿Por qué las acompaña? ¿Por qué empatiza con ellas? ¿Por qué no les soluciona sus problemas? ¿Por qué no escucha sus necesidades? ¿Por qué está desde su ser, después desde su hacer, y no desde lo que tiene? Y entonces se da una complementación hermosísima. Y cuando eres así eres lindo y te quieren mucho. No, bueno. ¿Sí? O sea, ni... ¿Quién diré? Y hasta se me fue el que me gustaba. ¡Qué horror! ¿Cómo se llama el artista este de lo que ellos quieren? Este guapísimo Mel Gibson, ¿no? Sí. Pues por supuesto. Un hombre, de veras digo, es película, pero un hombre que puede comprender a la mujer sin juzgarla, escuchando sus necesidades, comprendiendo sus sentimientos, entonces le puede ayudar a crear una buena relación mutua. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Rocío, ¿qué le preguntamos al auditorio? ¿Qué le preguntamos al auditorio? ¿Por qué? A ver, a los hombres les preguntamos ¿por qué te aman las mujeres? Así como Carlitos Martín Huerta dijo. Y a las mujeres ¿por qué te aman los hombres? Es que ahí la hacemos complicada. Es muy extensa. La enredamos. Tiene que ser una pregunta y nada más para uno. Sí, no. Que en este caso nada más primero este... Ok. Hacia los hombres porque el tema fue ¿por qué un hombre ama a una mujer? Entonces, a los hombres les hacemos la pregunta. Es que no sé para que contesten sí o no. Sí o no. ¿Tienen una mujer con estas características? Ajá. ¿Te aman por lo que eres? No, sí. O sea, contestar por lo que soy, por lo que hago o por lo que tengo. ¿Por qué me aman? ¿No? Que pongan por lo que soy, por lo que hago o por lo que tengo. Porque esto genera de veras mucho conflicto. Nomás me ven para estar manteniendo. ¿No? Y de veras esto genera mucho conflicto, Carlos. Bueno, entonces ¿ustedes la quieren por? Por lo que eres, por lo que es, por lo que haces o por lo que tienes. Por lo que hace o por lo que tiene. ¿Ok? ¿Sale? A ver, rápido, pónganmelo al 22, 22, 15, 12, 14 y ahorita contamos, ahorita contamos las llamadas y vemos qué es lo que nos dice mayoritariamente el auditorio. ¿Te parece? Muy bien, me parece muy bien. Procío, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.